¡Muy buenas, pañitas! Hola, aquí Potamao85, bienvenido de nuevo al canal y hoy os voy a mostrar un glitch para abrir todas las puertas de cualquier vehículo que tengamos en los garajes. Como vais a ver, ahora si yo intento abrir las puertas de este coche, no me va a permitir abrir ninguna. Aunque me monte y me vuelva a salir del coche, no me va a dejar abrir ninguna puerta. Este glitch es para nuevas generaciones, ya sé que la mayoría de vosotros tenéis antiguas, pero bueno, así por lo menos también los veis y os da curiosidad seguro. Vamos a salir con el vehículo que queramos abrir las puertas. Salimos del garaje, volvemos a entrar. Aquí hacemos el derrape de la muerte. Vamos para adentro. Y una vez que estamos dentro, vamos a abrir el menú de interacción y ahora sí nos va a dar la opción de abrir las puertas. Y aquí podemos abrirlas todas. Esto nos va a servir para enseñar el coche a nuestros amigos, para mostrárselos a cualquiera. Poder hacer fotos dentro del garaje con el vehículo abierto. Seguro que os vale para mucho. Y ahora vamos a abrir otro coche para que veáis que no vale solamente con los lowriders. Aquí veis mi pedazo de lowriders. Cerramos las puertecitas estas. Las cerramos todas. Ahí está. Venga, la dejamos abierta. Ahora vamos a probar con el imponte fénix. Aquí veis, este es mi garaje de clásico. Ya haré un vídeo enseñando los garajes que tengo. Porque tengo uno de deportivo, otro de clásico y otro de motos y coches normales. Me la han pedido que os enseñe así que pronto tendréis el vídeo ese. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Y una vez ya estemos dentro, hacemos lo mismo. Abrimos el menú de interacción. Y nos va a dejar abrir todas las puertas. Como he dicho antes, de cualquier vehículo que queramos hacer. Aquí vemos el imponte fénix, que está bastante, bastante guapo. Lo cerramos. Y ahora vamos a probar con la furgoneta del equipo A. La misma operación, chavales. Nos montamos en el vehículo, salimos del garaje y volvemos a entrar. Si queréis ver el tuneo de esta furgoneta, lo tengo subido al canal. La verdad que está muy guapa, que da igual que del equipo A. Y con los tonos esos indiriscentes queda bastante guapo. Volvemos a entrar el garaje con la furgoneta. Y de nuevo abrimos el menú de interacción. Y nos va a dejar abrir todas las puertas. Aquí lo tenemos, se vale. La verdad es que esta furgoneta con las puertas abiertas queda bastante guapa. Y como he dicho antes, este gris sirve para haceros fotos dentro del garaje. Para enseñaros los vehículos a vuestros amigos. Y seguro que os va a gustar. Vamos a ver el motor, que esto no está hecho para enseñarlo. Está súper pincelado. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Compartid con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.